buenos días cómo estamos hoy andamos de viaje ya va con qué eminencia épica andamos por acá y esto es gracias a este personaje que nos trajo qué onda brother la gente cómo están ahí cómo estamos íbamos para una aventura con estos chamacos y todo lo que hace va abuelos ya te va a la una y a mi casa y qué onda cómo estaba cómo está el vacío y te explicando bien de hecho fue el primer vídeo fue el primer vídeo y realmente aquí anda el primo también que anda el primo un fighter o no un fighter como se llama el antes y el después vayan a ver el vídeo donde fuimos al pitar la primera y esta vez porque esto va a venir con esta venir con beriguchi y obviamente la chica vampiro para tomando una sesión de fotos y pues acá nosotros vamos a ver el trayecto y prepárense porque se viene algo nuevo se tiene algo que ojalá esperamos que le guste así que vamos a ver con este hermoso paisaje bueno amigos aquí ya estamos llegando a este lugar que frío brother la verdad que de Santa Ana para acá no nos traen a desayunar de Santa Ana para acá no se siente mucho mucho el trayecto fíjate bueno aparte que hemos venido a dormir como se llama aquí las palmas paso del pital paso del pital paso del pital esas calles me traen buenos recuerdos por allá bueno vamos a pasar panza en adelante buenas ay perdón Cuéntanos con que nos trae Cornejos Tour nos ha traído Cornejos Tour En Santa Ana Sacan excursiones para todos Para la playa Y tanta infinidad Pueden ir a seguir en la página Cornejos Tour En Facebook Y acá este es un restaurante ¿O qué es? ¿Un hostal? Un hotel El paso de Pital Por cierto ¿Cuántos likes Cholito? Y se va a meter a la piscina Hacemos la prueba ¿Cuántos likes? En lo que desayunamos Unos 200 likes En TikTok Puedo meter la pata Pero la protege Tal vez me la quiten No hombre Vamos a probar esa agua ¿Ya la probaron? A ver ¿Ya probaste con esta agua? No ¿Ya probaste con esta agua? ¿Ya probaste con esta agua? ¿Ya probaste con esta agua? Una agua helada Men esta tri helada Men ¿Qué pueden hacer? ¿Miren? Bien esto si pero vuelvo así Men Pero en que ellos se te... Miren esa El tobogán ¿Pero para donde está Melito del tobogán? Ahí abajo Vamos a ver si tomamos Unas tomas Cáplicas de va a tener que correr mira estas instalaciones si están bonitas vamos a ir a mirar Chalatenango Chalatenango Departamento Chalatenango La Palma Hey Mira que bonito No más porque no ando mi aceite y ando pregado si no ahorita te dijeron que nos quitáramos la ropa en puro boxer en puro calzón ahora estamos en la piscina pero pueden así pueden no se que vos representame a mi va tira ese cruce de la piscina no ando con el clima ya metimos la mano yo también casi se congela no no exagere no sean dramáticos no sean dramáticos Chelito que onda hay porque mucho me cuesta quitarme todo y la prótesis y todo es por saber los datos interesantes hoy salió una tempranísima aquí acá me bañé milagro de lo bañaron milagro de señor si miren como ando pero miren el estilo miren el porte el caché miren y si no y todavía no le basta y anda la cámara y anda la cámara y anda la cámara como la digo ah es que no puedo usar la cámara yo dije así que vayan a ver la resolución durante cinco semanas me va a odiar nadie después de eso chelito503 vayan a seguirme mi gente por favor chelito503 en todas mis redes en sus comentarios le estamos metiendo duro al canal así que espero ahí su apoyo también vayan a seguirme ahí y a suscribirse solo por eso va porque quiere que lo haga seguir ahorita se va a cruzar la piscina no lo hago porque a mí me cuesta demasiado y ya nos está esperando ya hace hambre bueno vámonos todavía no tomas interesante para el chelito ahí arriba pendiente enrique dijeron así bajo señores tanate le dicen a uno miren no faltan los tonatos uy ahí viene el desayuno ahorita no mi primo va a andar allí en el taco o tal vez me lleve algún chero de lentes a ver conmigo le va a andar en la hielera y yo voy a andar medio vato como dijo medio vato la silencio claro el otro fin vamos a estar ahí mire que delicia un buen desayuno vamos date interesante como comen ahí con la mano así por primera vez en su vida está ocupando cubiertos barras el caballero soy yo la chica de lentes no pero se lo canse yo la sortija así son estos que rico huevo plátano queso crema y casamiento casamiento este es el único el único casamiento que me gusta es el único que puede asistir felizmente bueno amigo lo vamos miren miren este plátano viene ¿se tiene más? trae más queso creo que doble queso es fresco creo doble queso que raro siento comer así con el teledor miren vamos a hacer una toma acá platanito recién hecho buen provecho amigos buen apetito gracias 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 amigos gracias gracias Gracias.